Muy buenas tardes, noches, días, en donde sea que nos estén viendo. El espacio temporal de este lugar es el 15 de mayo. Estamos aquí con nuestra primera entrevista con el editor de Marvel México, el señor Giovanni Arevalo. Hola chicos, ¿cómo están? Que nos va a estar comentando sobre nuestros planes a futuro, todas las bolas de dudas que tenemos y obviamente este acercamiento que quieren tener con el lector. Pero primero que nada, queremos que nos platiques sobre cómo has visto el crecimiento de Marvel como editorial en México. Pues mira, es muy interesante, digo, antes que nada, pues muchas gracias a la Covacha por esta oportunidad de acercarnos a los lectores, que sabemos que son muchos, son miles, son millones que están en internet y fuera de él. Y que justamente antes podíamos tener un contacto más directo, pero bueno, todas las obligaciones de planchar y de lavar ya no dan tiempo para este contacto. Entonces este es un buen momento para esto. Pues como nos ha ido, pues en junio, el siguiente mes cumplimos 7 años ya con la licencia de Marvel y la verdad no podríamos estar más contentos. Empezamos, seguramente se deben de acordar con 4 títulos muy modestitos nosotros hace unos años y pues ahorita tenemos 19 títulos más especiales, más ómnibus, más Monster, más libros de pasta dura y hasta adelante vamos a tener, por si la gente pensaba que les habíamos ya quitado todo el dinero que podían tener, nos vamos a tener más cosas para quitarles el dinero. Entonces, pues muy contentos, estamos, pues creemos que en un muy buen momento, digo, pues Spider-Man cumple 50 años este año y seguramente hoy es 15 de mayo, ya soltamos una bomba sobre Spider-Man y parte de esto lo vamos a ir como explicando y pues nada, pues muy contentos de ver cómo Marvel ha crecido tanto en estos años. Vamos a hablar sobre el equipo editorial. ¿Ha crecido, se ha mantenido, se ha movido, hay alguna estructura que haya cambiado? ¿Cómo empezaron y cómo están ahorita? Pues mira, el equipo editorial, digamos, el core, que es mi director de arte, Mauricio Núñez y yo, pues seguimos, ¿no? Y alrededor se han movido colaboradores, pero hay unos que siguen de años, por ejemplo, este Mauricio Matamoros es uno de los que sigue y que estuvo desde el principio en el proyecto, otros colaboradores como Arturo Gutiérrez, pero finalmente es un equipo muy dinámico, ¿no? Tenemos mucha gente que nos está colaborando por fuera, que colabora adentro, ¿no? El equipo, o sea, si nuestros jefes han cambiado, ahorita son otros jefes. Pero afortunadamente, más que nunca creo que ahorita se ha entendido el potencial que tiene Marvel, ¿no? Y todo lo que se le puede explotar a la licencia, ¿no? Entonces, con el fenómeno que ha sido Avengers, pues evidentemente a nosotros nos ayuda bastante. Y pues el fenómeno que va a ser Spider-Man, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos, pues estamos muy emocionados con todo lo que le traemos a la gente, el Spider-Island, el Hasta el Fin del Mundo, el Avengers vs. X-Men, hay mucho, mucho, mucho. Una duda que yo siempre he tenido y que sé que alguno de los lectores tiene es, más o menos, ¿cuántas personas se encargan de darnos todos los cómics que vemos al mes? ¿Cuántas personas son tu equipo de trabajo? Pues mira, no, no, no somos, no somos tantas como quisiéramos, pero... Como pensaríamos. Como pensaríamos, exactamente, pero te podría decir que entre colaboradores externos y colaboradores de planta, somos, déjame hacerle cuenta, entre los cinco... Somos como ya, 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 ya en total como ocho o diez personas, más o menos. Muy bien, entonces ahora lo saben, chavos, ocho o diez personas son las que se encargan de llevarles felicidad a su caso. Sí, exacto. Entonces, pues vamos directo a la yugular. Venga. Este, primero que nada, Spider-Man. Spider-Man. Ayer nos diste una noticia, ¿cuál noticia fue? La noticia de ayer fue que vamos a tener la serie Ends of the World, que se está publicando justo ahorita en Estados Unidos, acaba de iniciar, que es la serie que justamente es la antesala del famoso número 700 que conmemora el aniversario de Spider-Man y que la está dibujando Humberto Ramos, por cierto. Dice, no, bueno, que va a ser como un extra size issue. Y justamente dimos esta noticia porque va, con respecto a todos los demás títulos de Marvel que ya vamos prácticamente con una diferencia de tres meses con respecto a lo que se está publicando en Estados Unidos, se va de manera como el más atrasadito de todos, ¿no? Hicimos un primer salto en diciembre para alcanzar Big Time y el segundo salto que vamos a hacer ahorita es para alcanzar Ends of the World. Muchos seguramente tienen la duda de qué pasó con el primer ómnibus que se había prometido que era el que iba a extraer el primer salto para alcanzar Big Time, ¿no? El primer salto que fueron de 18 números, ¿no? Que fueron de 18 números. No se preocupen, vamos a publicar. Eso es, o sea, si no tengan duda, duda absoluta, pero antes de publicar eso, vamos a publicar el siguiente ómnibus que trae el salto que vamos a traer ahorita después de Big Time para alcanzar Ends of the World, que trae todo lo de Spidey con la fundación del futuro, todo lo que tiene que ver con este, con el buitre y con otros títulos más para alcanzar Ends of the World y justamente ese ómnibus viene en julio, el 25 de julio, ¿no? Ya se fue Nick Fury y yo que lo están yendo. Es decir, primero nos vas a dar este ómnibus, este salto que estamos haciendo ahorita. Este salto que estamos dando de inmediato. ¿Y en qué mes nos vas a dar el guantelete? Todavía no tenemos un mes como en específico, pero de que lo vamos a publicar, lo vamos a publicar. Eso no se publica. Y sobre todo que muchos dirán, pero ¿por qué no primero el anterior, no? Por una cosa, o sea, nos cayó muy bien dar el primer resalto con Big Time porque nuestras ventas evidentemente subieron, afortunadamente subieron, porque mucha gente se subió, porque mucha gente que no compraba Macy en Spiderman dijo, ok, yo me subo con Big Time, ¿no? Ok, vamos a reconocerlo. Yo no compraba ya Spiderman, me chocaba de hecho y volví con Big Time. Ok, bueno, entonces, como sabes, está un buen ejemplo de eso. Y con hasta el fin del mundo, en South of the World, queremos repetir el fenómeno, ¿no? O sea, una de las cosas que, por ejemplo, nos ha funcionado mucho con Amazing es tener portadas alternas, la portada con Flash Thompson y con Venom fue... O sea, todo mundo fue por ella, ¿no? ¿No? Cosa que nos dio mucho gusto porque sí la pensamos mucho, ok, está la del escorpión, ¿no? Pero, ¿qué vende más, el escorpión o Venom? Ok, no lo pensamos, ¿no? Y justamente con la portada que vamos a publicar ahorita, que es la variante de Quesada, que es el Capitán América con Spiderman, ¿no? Ok, ¿de quién fue la película más exitosa en este verano? Ok, Capitán América, ok, está Spiderman, ok, vámonos con eso. ¿No? Entonces, este... justamente eso es lo que estamos como tratando de hacer no solamente con Spiderman, sino con todos los títulos. Queremos todo el tiempo tener contento al fan, que a veces es muy difícil, pero tratamos de mantenerlo contento, pero también estamos tratando de subir a más personas al tren de los cómics, ¿no? Y esta, afortunadamente, lo estamos consiguiendo. Y, pues, junio y julio son los meses de Spiderman, junio, Spider Island, de Humberto Ramos, junio, Ends of the World, julio, Omnibus de Spiderman. Entonces, para quien no haya leído nada de Spiderman en su vida, junio y julio son los meses, ¿no? Porque ahí va a tener todo lo nuevo que está sucediendo, ¿no? Este... y, pues, evidentemente, pues, de aquí para adelante y va a haber un Omnibus o con algún otro formato, no lo sé, que viene todo lo que nos saltamos de Spiderman, pero de que viene, viene. A mí me gustaría hacerte una pregunta porque, bueno, a mí me ha costado un poco de trabajo meterme a esta serie porque no me gustó. Sobre todo el final de One More Day, ¿no? Como que es algo que me alejó, francamente. Pero me parece que este equipo de Dan Slott con Humberto Ramos es el equipo correcto. En el momento menos indicado, pero definitivamente es el equipo correcto. ¿Tú cómo ves la serie? Mira, el... Como fan. Hay dos equipos que a mí se me hace un gran acierto en Amazing Spider-Man. Dan Slott creo que es un escritor que no se le ha dado el reconocimiento que verdaderamente merece. O sea, está dentro de los arquitectos de Marvel, sí, ¿no? Pero en Avengers vs. X-Men él tendría que haber estado. Por ejemplo, pues, tenemos a Fraction, tenemos a Bendis, tenemos a Brubaker, ¿no? Que digo, que han hecho cosas muy interesantes y que finalmente son los que han provocado los blockbusters más grandes que ha tenido Marvel en los últimos años. Sí, Spider-Man no ha tenido hasta ahora, hasta en Super Mario, el evento que la gente diga no, es que yo lo tengo que comprar, yo tengo que estar ahí, que es una razón por la cual nosotros hemos hecho estos saltos, que también tiene que ver, ¿no? Que probablemente queremos darle como al lector en la serie regular, digamos, como los equipos más interesantes y eso, y por ejemplo, Big Time fue Dan Slott con Humberto Ramos y Ends of the World es Dan Slott con Stefano Casselli, ¿no? Que Stefano Casselli es un superilustrado, es muy bueno y que justamente yo creo que con esta serie mucha gente se va a enamorar de su trabajo, ¿no? Hay, o sea, es muy dinámico, tiene unas Splice Pitch increíbles, ¿no? Este, y como fan te puedo decir que Big Time a mí me gustó mucho por el asunto de poner a Peter Parker ya en otro nivel, o sea, si eres un genio, si eres Spider-Man, pues evidentemente en algún momento tenías que aprovechar esos conocimientos y ahorita está en los laboratorios Horizon, ¿no? O sea, toda esta parte de que él ahora, este, pues le va bien, ¿no? Creo que él, creo que le hacía falta, ¿no? Tener a un Peter Parker todo el tiempo pasándola mal, ¿no? Y, o sea, ya no era divertido, ¿no? Entonces, este, ahora con Big Time creo que fue como justamente esa, esa, esa como, como canada de aire fresco, ¿no? Que necesitaba el título, ¿no? Y creo que Enzo of the World y todo el asunto del Doctor Pulpo, que, que, que creo que ya se ha ganado un, un lugar muy importante a la altura del Duande Verde porque ya está así duro y duro, o sea, que ya... Bueno, el Doctor Octopus siempre ha sido el mejor villano de la Hombre Araña. Sí, entonces, este, y más ahora que, bueno, que no les quiero expolirar nada, ¿no? Pero que va a poner prácticamente... No, 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 sé de qué va, yo no la he leído, la quiero leer. No, 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 o sea, van a, van a ver que está muy interesante. Vamos a movernos. Hay unos tie-ins que, que están preguntando mucho y es lo de Venom, que es importante esto que va a pasar con Rogers y el anti-Venom, ¿se van a publicar? Eh, tenemos planes, todavía no, no, no hemos decidido en qué formato ni, ni en qué momento, pero creemos que es, que es importante, ¿no? Ok, ¿se van a publicar Avenging Spider-Man? Fíjate, con, con Avenging Spider-Man pasa algo muy interesante, eh, pues Madureira es uno de los, de los, de los, de los favoritos, de este, de los top artists, de todos, ¿no? Y sobre todo porque él trabaja un año sí y como 30 no, ¿no? Entonces, este, justamente por eso también es interesante cómo se va a tener este, este madureira y las historias de Avenging Spider-Man son muy divertidas, o sea, son, son como historias como con arcos cortitos y que se mueven y todo, entonces son como muy, como muy, este, como muy dinámicas, ¿no? En un principio se pensó publicar, eh, primeros arcos en, 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 en ómnibus o como se llama, o este, como se llama cosas así, pero pues evidentemente es un ongoing, ¿no? Sigue y sigue y sigue, entonces, eh, si fuera una miniserie sería muy sencillo, ¿no? Pero en hacer una miniserie tendríamos que tener un título por ahí nuevo, a lo mejor. Pues ya viste, se viene la película. No, se viene la película, creo que sería un buen momento para estrenar un título, ¿no? Digo, no, este, ¿cómo se llama este? Nosotros, eh, seguramente deben, este, así de recordar cuando teníamos Sensational, teníamos Amazing, ¿no? Como varias cosas, entonces, pues mira, pues es, es algo, es algo que, 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 que se está pensando y que, y que puede ser una buena posibilidad, ¿no? No hay, no hay, no hay nada en la mesa, pero, pero creemos que si hay un título que debe, o sea, sí, que si hay un Spiderman nuevo, probablemente tendría que ser el de Madurea. Ok, eh, hay una duda también, nos acabas de decir que, bueno, estaba entre Venom y poner a la Scorpion, y le dijiste a Venom, ¿hay planes para traer títulos de Venom, Carnage y los simbiotes a Marvel? Mira, la, mira, la serie de Carnage USA, es, o sea, digo, el, 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 hasta a mí se me hace un, un, o sea, digo, ya, en el, los primeros cinco de Carnage y ahora Carnage USA, este, son muy interesantes en el sentido de que, de que le estás dando otro enfoque a un personaje que a la gente le encanta, o sea, yo, yo a veces, me, o sea, si me pregunto que la, por qué a la gente le gusta tanto a Carnage, pero lo comprobé mucho con, con, con Maximum Carnage, o sea, me pidieron, me pidieron, me pidieron, ok, ahí va, y se, y se acabó. Tú no fuiste niño en esa época. No, claro. Y es que cuando salió, bueno, al menos aquí, cuando publicaron. Cuando publicó Beat, Maximum Carnage. Y te nunca publicaron el último tomo. Yo, yo, yo por ejemplo, sí, sí lo reconozco, no es tan buena a esa serie, pero sí le tengo como un apego especial. Igual, no. Era ver a, 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 a Carnage, Venom y Spiderman peleándose en el mismo título, ¿no? Mira, es un, es un, es un asunto definitivamente generacional. O sea, a mí me tocó cuando, cuando salió en su época y yo evidentemente era bien fan, por, por lo mismo que comentas, ¿no? Era Spiderman contra Venom, contra Carnage, entra el Capitán América, entra, o sea, era, 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 era una locura cuando todavía no estaba como, o sea, digo, ya, ya, ya habíamos tenido crossovers grandes como Secret Wars y como otras cosas, pero, pero, pero ese crossover en particular, entre puros títulos de la Hombre Araña, fue como muy interesante, ¿no? Y este, y Carnage, pues evidentemente es un, pues es un personaje que sale poco, pero cuando sale, tienes, o sea, si, si tú tienes como la portada ahorita que están saliendo como las variantes, eh, simbiotizadas, ¿no? Pues, no, o sea, es oro, es oro, ¿no? Es que es un buen diseño, ¿no? El que lo diseñó fue Bagley? Mark Bagley, ¿no? Entonces, este, tú, 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 tú ahí tienes a personajes que son como muy queridos y que hay gente, o sea, si las nuevas generaciones que no tuvieron el contacto con Maximum Carnage, hasta en su época, aún así, ¡ah! Saca Maximum Carnage, y hasta alguna vez lo leíste, ¡eh! No, pero saca Maximum Carnage, ¿no? Entonces, o sea, es algo que se sale, es algo que se sale de la generación, ¿no? Entonces, este, digo, los, los simbiontes, este, es una, es una opción de publicación muy interesante, ¿no? Entonces, hasta ahorita estamos también como en otro, como en otro momento de posible expansión importante en títulos, ¿no? Entonces, este, pues, este, pues te digo, pues Carnage, la ventaja es que son miniseries, entonces, pues de pronto tenemos un, un Omni, un, un, un Monster Edition con los diez números de Carnage, ¿no? Estaría bastante bien. Estaría padre, estaría padre. Ahora que mencionas lo de los títulos, estaría padre hacerte esto, en Avengers vamos muy bien en cuanto a los títulos, ¿pero se va a publicar Avengers Assemble? Mira, Avengers Assemble, digo, están, están dos de mis, dos de mis autores favoritos, que es Bagley y Bendis, ¿no? Pero, pero definitivamente Avengers Assemble es, es un asunto que tiene que ver completamente con la película, de hecho, hasta mismo, hasta el mismo Bendis lo dijo una vez, que, 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 que le pidieron, ok, ¿tienes todavía tiempo para hacer otro título de Los Vengadores? No, pues que sí, ok, ¿cómo se llama? Queremos que sea algo con el, con el cual que, que se, que se relacione con la película, pero que también tenga que ver con el universo Marvel normal, ¿no? Pues eso es Avengers Assemble, ¿no? Una, 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 una serie que tiene que ver con, con el éxito de la película y que en el cual también tiene como un poco el formato tipo Marvel Aventuras, que son como historias que terminan en un solo número, ah, pa, 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 ¿no? Entonces, por el momento no hay, no hay ningún plan para sacar Avengers Assemble, eh, puede, puede suceder como en, como en Maximum Carnage, o como en Oncan y X-Force, que la gente esté, saca a Oncan y X-Force, ok, pues, si la gente lo pide, ¿por qué no? Pero de entrada en el plan que tenemos ahorita, no, 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 no está, Avengers Assemble. Ok, vamos al momento complicado para mí, vamos a hablar de Daredevil, de Daredevil. Ok. Eh, estamos por terminar el volumen 2, ¿no? Ajá. Este, ¿qué es, cuál es el destino que le depara Daredevil? Por favor. Increíble el, ¿cómo se llama ese el destino? Porque, ¿cómo se llama? Ahorita viene, este, este, la serie del renacimiento de Daredevil. Gracias. Y después, y después, pues, evidentemente, pues, veímos, o sea, sí, pues, ya venimos con el, este, con el, con el reboot, que, 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 que a mí me parece una cosa espectacular. Y con el, es que es Mark Waid y Pablo Rivera, ¿no? Nada más. O sea, ¿qué más quieren? Nada más, ¿no? Entonces, fíjate que hay, hay, hay. Johnny, gracias. Hay algo, hay algo muy chistoso que pasa con, con Daredevil. Daredevil, yo, yo le tengo mucho cariño al, al título, por, por, evidentemente, por todos los grandes nombres que han pasado por ahí. Digo, Frank Miller, nada más, ¿no? Bendis. Bendis. ¿No? Yo Quesada. Yo Quesada, Malif, todo, o sea, sí, toda, toda la ilustración de Malif. Brubaker. O sea, bueno, tienes esos, esos nombres. Y, y este año viene un ilustrador a México, ¿no? Exacto. Entonces, tú tienes un, 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 un título muy querido porque, porque puedes, puedes, puedes explotarlo de, pues, de muchísimos lados, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo en particular, este, sí le tengo, este, mucho cariño porque me lo han querido cerrar muchas veces, ¿no? Y lo, y lo, y lo puedo decir, este, abiertamente lo digo con, con orgullo porque finalmente, eh, no es un Spider-Man, no es un Iron Man, no es un Capitán América, ¿no? Pero, pero, es como de estos títulos que yo siempre he dicho que vamos a tener a los, a los, a los blockbusters, pero también hay que tener a los, a los títulos que te dan credibilidad, ¿no? A los títulos que les gustan, si tú quieres, a poca gente, poca gente, pero que, pero que deben de existir, ¿no? Y, pues, ahorita está con, 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 este, con Thor, porque evidentemente, este, este, Thor es, este, a partir de las películas y que a partir de todo el, todo el asunto que ha pasado con los Vengadores y, este, a partir de la... Y, bueno, está Oliver Coipiel dibujando, ¿no? Del increíble, este, regreso de Coipiel, ¿no? Este, eh, pues, pues, tuvo como un, como un resurgimiento súper importante, ¿no? Entonces, tener, y después de Feel It Self, Thor ya tiene otro, otro estatus, ¿no? Que, bueno, ahorita es, es estatus muerto, pero, pero, y que ya viene Tanaru, si vienen como otras cosas con Thor, pero que es un personaje, este, que, que finalmente le ayuda mucho a Daredevil con el, con el Flipbook, porque, ok, muchos van a comprar Daredevil, eh, Thor, Thor, por ejemplo, eh, pero se van a encontrar con, 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 con este, con Daredevil, ¿no? Y con, y viceversa, ¿no? Y lo que hemos tratado de hacer es que siempre, eh, van, van como a la par en arcos, o sea, este, empieza Tanaru's, pero empieza a ver Daredevil Reborn, es entonces, quien quiera subirse, se va a poder subir perfectamente porque, en cualquiera de los dos títulos, ¿no? Que es algo que siempre hemos querido, y que también me preguntan, oye, pero ¿por qué de pronto un título de Thor es, es de tantas páginas, ¿no? Ok, porque todo tiene que ver con, con este, con empatar tiempos, con empatar arcos. Ok, eso iba a mi queja del número 500 de, de, de Daredevil, que no sé, que era, de hecho, ese número era más grande, y el que hicieron más grande fue el de Thor. Sí, no, pero fíjate, pero ahí la, ahí, está ahí la explicación que te puedo dar, es que todo, todo es, todo es para que tú seas feliz. Sí, 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 ok, sí, entiendo, entiendo. Todo es para que tú seas feliz y todos, y todos los arcos se junten. Mira, el, el asunto de, de, de editar cómics, eh, no tiene que ver como simplemente de ser fan, ¿no? O sea, digo, yo soy fan, pero, pero hay que tener la cabeza muy fría. O sea, ¿a dónde va ese argumento? Pero quisiera que lo tomaras también con, digamos, la otra cosa que no nos queda muy claro, que fue el caso de Shadowland. Mira, mira, Shadowland es un, es un, es un caso también como muy interesante que, eh, fue una serie de cinco números que evidentemente tenía los tie-ins con Daredevil, que son, que son los que estamos terminando ahorita, ¿no? Con, 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 con Shadowland era algo que teníamos que publicar en su momento como un monster, porque también queríamos probar una cosa, que tanta, eh, que tanto, que tanto público tenía Daredevil para sacar un monster, ¿no? Claro, sale Spider-Man, sale, sale, salen, salen, salen todos los, todos los Marvel Knights, ¿no? Todos los personajes urbanos, ¿no? De Marvel, ¿no? Y, y, y fue, o sea, digo, no te voy a decir que es un monster, que, 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 que fue el más vendido que hayamos tenido, pero vendió mejor de lo que nosotros pensamos. Y eso finalmente nos ayudó a que mucha gente se subiera a Daredevil y que dijera, órale, esto también es Shadowland, ¿no? Y es estarle como, es estarle como un poco jugando, eh, conscientemente, eh, con los títulos de decir, voy a adelantar este para ver cómo, cómo le pega a este, ¿no? Porque finalmente los monster y los omnibus y las series regulares siempre funcionan en feedback. Saco un omnibus, eh, con continuación en serie regular, o saco un, como fue en el caso de Siege, Siege te puedo decir que fue un trancazo, ¿no? A Siege le fue muy bien. Es que Koeppel. Otra vez Koeppel. A, 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 a Fear It Self, ¿cómo se llama? le, 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 le fue muy bien. Allá, ¿cómo se llama? Allá aprendí yo una lección, ¿no? Que probablemente no se vuelva a repetir, que es en el cual, ok, en Fit Itself ya tenías los títulos que no se habían publicado y creímos importante para la gente que no había leído Fit Itself tener los siete números principales de la serie, ¿no? A mucha gente no le gustó porque dijo, pues ¿por qué me compré los siete números si iban a sacar el ómnibus, no? Finalmente tú tienes que pensar en el fan y tienes que pensar en el posible nuevo fan, ¿no? Entonces ese ómnibus sirvió para que más gente que no supiera absolutamente nada de Fit Itself dijera, ok, me subo a Fit Itself y para nosotros Fearless ha sido la gran sorpresa, ¿no? O sea, como sea, Fearless a la gente le ha encantado, ¿no? Se han agotado los números, ¿no? O sea, estamos como muy contentos y creemos que en parte tiene que ver con la gente que compró Fit Itself, o sea, que en su momento no compró Fit Itself en la serie regular, compró el ómnibus y se siguió con Fearless. Lo mismo sucede con Shadowland, con tu pregunta. O sea, publicamos Shadowland, viene Daredevil con Shadowland, que mucha gente dice, pues el desfase fue importante, ¿no? Fue notorio. Pero ahí nos ahorramos como el evento de Daredevil para ahorita ya tener como el chance del Reborn, como tener como el chance de lo de Pablo Rivera, ¿no? O sea, todo tiene un porqué. Te juro que nada, y yo se los digo, amables lectores, nada está al azar. Sí, digo, yo la verdad siempre lo había pensado por ese lado. En el caso, por ejemplo, del número de 500 de Daredevil sí me pareció que, bueno, yo compro ese título por Daredevil, esa es la verdad. Digo, me gusta el dibujo de Cooper ahorita, pero yo lo compro por Daredevil. Y en el caso del 500, pues nos subiste el número de ejemplares de Thor y, pues, el que realmente tenía más páginas no se puso. Entonces, ese tipo de cosas es como la intención que a veces uno como fan no entiende muy bien. Y es, a veces, creo que bueno que se aclare. Y en el caso de Shadowland, el monster estaba bien, yo creo que sí era muy llamativo para las personas que no lo conocieran. Digo, las portadas de este John Cassidy son hermosas. Pero el problema era que cuando lo leías había cosas que no lo entendías. O sea, Moon Knight sale dos veces al inicio, un panel en medio y se acabó. Y tú dices, bueno, ¿y a dónde se fue? Mira, es el gran problema o la gran virtud de los grandes eventos. Por ejemplo, yo te puedo decir, desde Civil War, tú comprabas tu serie regular, o sea, el core de la serie, y de pronto salía algo que se tenía que explicar en Amazing Spider-Man. De pronto hasta sí salía algo que se tenía que explicar en Iron Man, en Capitán América y todo. Entonces, esa es la gran ventaja y desventaja del mundo globalizado de los eventos. Que te obliga, bueno, más bien te invita a que compres otros títulos para tener como el gran panorama, como el gran escenario completo. Y lo malo aquí en Daredevil es que no parece tener tantos seguidores, ¿no? Como para apostar a eso. Para apostarle a eso, pero finalmente le apostamos a un monster. Muy bien. ¿No? Entonces creo que, o sea, digo, me da mucho gusto que Daredevil siga siendo como de los consentidos, porque finalmente es un título que hemos hecho todo lo posible por mantenerlo, ¿no? Y que creo que vienen cosas bien interesantes y que gracias a Shadowland es un título ahorita muy sano. Muy bien. Yo quiero acabar con Daredevil, con una pregunta que te hago cada que te veo. Yo he leído este volumen de Daredevil desde el número de Quesada con Kevin Smith hasta lo que va ahorita, ¿no? Y lo que me parece interesante es que lleva más de 100 números, 100 buen números, ¿no? Es raro encontrar una serie tan constante. Es muy consistente, sí. Pero aquí siempre ha faltado la mejor etapa de Bendis y Malipo. Eso algún día lo veremos. Por ejemplo, si hay una película, hay forma. Pues mira, ahorita se está pensando en el reboot de Daredevil, en la película. Aprovechemos la coyuntura en ese momento. O sea, ahorita, desgraciadamente, no hay como tantos seguidores. Digo, si todos fueran como tú, evidentemente lo haríamos. O si tú así convences a unos 25 mil amigos que lo compren, bueno, sería. No va a ser difícil. Pero, este, pero en este momento no va por ahí, ¿no? Creo que, como saben, ahorita, pues, Bendis y Malipo tendrán que esperar un poco. Qué lástima. Vamos a tener que esperar un poco más. Espero que lo publiquen. Que no mucho. Es un muy buen arco, estarás de acuerdo. No, bueno, increíble. Y cuando lo lees con esto que ustedes publicaron, pues, hace una serie completa, autocontenida y... Mira, Daredevil es de esos personajes y... Subiéndote donde... En cualquier parte de todos estos autores, te subes y te llevas una gran sorpresa. Y quieres saber qué pasó antes y qué va a pasar después. Entonces, este... Te digo, es de esos... Es de esos títulos que son... Bueno... Bueno, Matt Murdock se la pasa muy mal. Yo, o sea, muchos pensaban que Peter Parker era el que se la pasaba mal. No. Matt Murdock es el peor que se la pudo. Qué lástima. Bueno, ya. Dejemos a un lado mi fan... Mi fanboy de Daredevil. Vamos a pasar con Thor. Esta pregunta de Daredevil venía con eso. ¿Qué va a pasar con Journey into the Mystery? Porque se estuvo especulando que tal vez iba a desaparecer Daredevil, que tenía muchísimo miedo. Y que ahí iba a estar... Pura especulación. Gracias a Dios. Pura especulación. Hasta ahorita no hay nada de... No hay nada planeado con Journey into Mystery. Nosotros sacamos a Journey into Mystery porque era un tagging importante de Fid itself. Pero ahorita no hay planes de sacarlo. El único título de lasgardiano es Mighty Thor. Dos preguntas exactamente iguales a la que te hice de Bendis y María. 21 números antes de Civil War de Capitán América, ¿qué onda? ¿Los vamos a publicar? 12 números antes de Iron Man en Civil War, ¿los vamos a publicar? Mira, pero que esa es una pregunta interesante en el sentido de que... Digo, ya pasaron muchos años. Y fíjate que a raíz de Civil War surgieron muchos títulos en solitario. Por ejemplo, surgió el título de Capitán América. Surge el título de Iron Man. Y eso es justamente lo que hacen los grandes eventos, ¿no? Te desembocan en otras cosas que tuvimos que hacer. Y que se tienen que publicar, ¿no? Y que son importantes para la continuidad de... De todo lo que pasa en el universo Marvel. Por ejemplo, lo que nos dejó Sitch fueron los Secret Avengers. A los New Avengers que ya los teníamos, pero a los Avengers también solitos, ¿no? Entonces, con el Capitán América y con Iron Man puede ser... Y digo, puede ser, porque luego ya dicen, es que él dijo, ¿no? Puede ser. Por ahí tenemos pensado un nuevo formato, ¿no? Y que a nosotros nos encantan los nuevos formatos, ¿no? Porque creo que es parte del éxito que ha tenido Marvel en México, de que ya se habla con mucha naturalidad del ómnibus, del monster, ¿no? De pasta dura, ¿no? ¿Qué sientes de haber metido estos títulos o estos formatos al mercado y que ahora los conozcamos tanto que si en algún editorial alguien quiere publicar algo parecido, hacemos referencia a ello? Mira, es increíble. Mira, yo te voy a decir que todo surgió en un momento coyuntural, como suele suceder siempre cuando sacas algo. Fue justo en 2007 cuando traíamos todo el asunto de Civil War ya estaba sobre nosotros. Entonces, otro formato que también implementamos fueron los semanales. El cómic semanal fue, o sea, digo, fue una apuesta bien importante porque finalmente dijimos, ok, Civil War se nos viene encima. ¿Cómo diablos lo vamos a publicar? Y editorialmente te ha ayudado muchísimo, ¿no? Totalmente, porque ya el cómic semanal ya es sinónimo de evento. No, entonces, este, con Civil War empezamos y fue de cómo diablos lo vamos a resolver. Y fue de, pues, ¿qué tal si tenemos un cómic a la semana? No, y además nos estuvo expectantes porque yo también estaba ahí y esperabas cada semana tú. No, y pues a la fecha, ¿no? Oyes, así cada semana, cada semana. Tengo una gran duda. ¿Cuántos números llevan de esa serie semanal? Vamos, vamos a cumplir. Seguramente alguien me va a rebatir el dato porque seguramente los va a contar. Pero probablemente nos estemos hasta acercando a los 300. ¿Qué se siente? Es increíble porque es, digo, ya para nosotros y ya para toda la gente que trabaja aquí en la editorial y antes era como muy complicado y bueno, para mucha gente todavía lo es. De hecho, el jueves tengo una junta en Intermex para explicar todo lo nuevo que viene con Marvel. Esta vez es como muy complicado para toda la gente entender. Hay juntas que me han dicho ¿Pero por qué tienes un Avengers? ¿Por qué tienes un Secret Avengers? ¿Por qué tienes un New Avengers? ¿No? No, no, no. Uno solo, para que la gente entienda, ¿no? ¿Por qué tantos vengadores, no? O sea, este... Y es como un poco ir evangelizando, ¿no? Y no les das el cómic y dices... Claro, y es un poco como parte de mi trabajo al interior de la editorial, ¿no? Digo, me da mucho gusto, y regresando un poco a tu pregunta, de qué se siente, de que la gente ya maneja como muy familiar y el Omnibus y el Monster y los semanales y pa, pa, pa. Entonces, ya se han convertido, afortunadamente, que en su momento fue una apuesta muy grande. O sea, fue meter dos productos caros a un mercado que no sabías hasta dónde podía llegar, ¿no? Y que afortunadamente, este... Pues le dimos al clavo en esos formatos, ¿no? Porque finalmente nos ayudan a terminar eventos, nos ayudan a ser parte de los eventos. O sea, sin esos formatos y sin los semanales, no sé en dónde estaríamos en este momento. Giovanni, sabiendo que probablemente se abran nuevos títulos y que estás pensando en ellos, ya los estás defendiendo, yo te quiero dar una recomendación. Venga. ¿Vale? Tenemos esta serie de Capitán América que sabemos que es muy buena, que mucha gente espera. Tenemos estos números de Iron Man y tenemos esta serie genial de Vendiz y Malib. ¿No sería hora de volver a hacer este formato que utilizamos en Max y tener estos tres títulos hasta que acabaran? Ah, bueno, fíjate. O sea, imagínate, las tres historias... Es interesante. ...las he estado verificando y son afines, son muy bien contadas. A lo mejor no es como Spider Island, ¿no? O no es como el evento de los Vengadores de ese año, pero las historias están increíbles. ¿Sabes qué me da mucho gusto? Que el... Un formato nuevo, que fue justamente el de Max, que son 72 páginas, que de hecho es un formato atípico, o sea, no es un libro, no es un cómic, o sea, no es un cómic regular dentro de cuatro páginas, sino es algo completamente diferente. La gente lo ha recibido muy bien, en general. Todo lo que escribe... O sea, si Warren Ellis con Punisher es increíble, ¿no? Lo de Bendis en alias, ¿no? Y Deadpool, que por ahí me enteré que hay gente que no le gusta a Deadpool. ¿Quién sabe quién será? Que no sé quién. Deadpool es horrible. No sé por qué les gusta. Porque a ustedes les gusta. Y mucho. Y mucho. Y no sé por qué. No sé por qué, pero para ustedes hay una buena noticia de Deadpool. ¿Nos puedes decir? Para mí es horrible, pero... No, bueno, Deadpool sigue. ¿No? O sea... ¿Por qué? El asunto es que... Pues Deadpool ya va... O sea, si el Deadpool Max faltan pocos meses para que termine su corrida original y seguramente para el año que entra van a ver un personaje o una serie nueva en Max. ¿No? Que ya hay como unos títulos interesantes por ahí. Si ustedes tienen alguna propuesta, como se llama también, que seguramente es de las que ya tenemos como baraja, pues ahí podemos ver. Pero... Pero afortunadamente te digo, o sea, ese formato del Super Combo 3x1 podría funcionar muy bien para esto. Y yo creo que, por ejemplo, estas tres series que son... No sé si llamarlo hoyos, pero sí son cosas que hacen falta en la historia de los personajes. Estaría padrísimo. Y yo lo compraría. Mira... Ah, no, bueno. Fírmame un papel. No, te lo firmo. Y fíjate, es interesante saber que la gente cada vez está más interesada no solamente en lo que viene, sino en lo que no se vio. ¿No? Entonces, este... Pues ahorita, digo, una de las cosas que yo siempre he tratado desde que he estado en Marvel es como sacar lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Ha sido como una de mis... de mis prioridades en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando sacamos sagas, uff, los dos volúmenes fueron así de... Se acabó, ¿no? Porque el... 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 el lector joven siempre va a tener la nostalgia de lo que no vivió. Nunca. Entonces, parte de llenar esos huecos, porque son huecos, al fin y al cabo, es tener como estas series. ¿no? Y pues todo lo de Brubaker, lo de Fraction, ¿no? Es como bien interesante, porque eso es como la semilla de... 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 de lo que ahora son ellos. ¿No has oído? Y de lo importante que es ahora un Fraction, que es ahora un Brubaker. El cambio, ¿no? O sea, estas series fueron las que cambiaron esos títulos que ahora son tan exitosos. Son tan exitosos y que ahorita, por ejemplo, tienes un... este... a un Capitán América con Brubaker y con... y con... y con Marniven. Marniven. Se está recibiendo bien ese título. Son numerazos. Numera... Claro. Mira, mira, el Capitán América es de esos personajes que probablemente son... 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 son complicados por toda la carga, si tú quieres, patriotera que puede tener. Pero lo que ha hecho Brubaker con el Capitán América es... es increíble. O sea, si lo ha convertido en un personaje como muy cercano, ¿no? ¿no? Y... y pues... y bueno, y si lo dibuja Marniven... Bueno, ya... Ok, vamos a moverlo. Pues yo espero que se pueda pensar a mí en lo que... Es una buena idea. El universo Ultimate... No te lo prometo, pero es una buena idea. ¿Con qué lo pienses? A mí... estoy bien. Hoy. Ultimate Warming contra Hulk. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nuevamente tenemos planeado un nuevo formato que en exclusiva lo van a tener ustedes. En este video podcast no basta, no se los voy a decir, pero... pero empieza con B y termina con biblioteca, ¿no? Pero... pero... pero hay... pero hay... eh... eh... hay... hay... hay planes de sacar en este sentido de los... de los huecos y en este sentido ahí hay un plan te digo, de un formato nuevo y que ahí... Wolverine contra Hulk tiene por supuesto un lugar de esperar. Muy bien. Marvel Kids, ¿cómo te ha ido? ¿Qué podemos esperar este año? ¿Qué estás publicando? Mira... yo... yo... yo te puedo decir que Marvel Kids ha sido como un proyecto muy interesante con todas las revistas Marvel Disney evidentemente es una... es una apuesta que hoy te traemos con Disney al ser los... los dueños de la licencia pero que... pero que con respecto a los cómics nos han dejado trabajar como totalmente independientes, ¿no? Es... es una... es una cosa aparte. Con este cambio de Disney ¿cómo... cómo se ha manejado? ¿cómo lo ha sentido? Mira, en los cómics evidentemente seguimos este igual con la... con el... con el apoyo en muchas ocasiones de Disney sobre todo con respecto a los retailers a las tiendas de que ahora se tiene como más exhibición este... con respecto a ciertos... a ciertos títulos, O sea, el brazo de Disney siempre ayuda, ¿no? Y... este experimento que... este sí que traemos con... con Marvel Disney digo, dentro de nuestro portafolio de cómics traemos lo de Marvel Aventuras, ¿no? que... que... que es un título que es muy exitoso que no solamente compran los niños, creo que lo que menos nos compran son los niños porque finalmente ahí tienes como historias autoconclusivas muy divertidas, ¿no? tanto de Spider-Man como de Los Vengadores pero con este... con el título de posters con el título de stickers con el título de colorear y con la revista de superhéroes y con la revista de Spider-Man pues a la gente le gusta mucho y... y... y pues nosotros pensamos que es importante cultivar al lector desde niño, ¿no? entonces o sea es muy difícil que alguien te compre por... por este... este... así de pronto, ¿no? ¡Ah! pues de pronto te voy a comprar todos los títulos, ¿no? sino que siempre necesitas como meterles la semillita, este... meterles el gusto, ¿no? y las películas y... y esta clase de revistas funcionan perfectamente para esto, ¿no? o sea lo que yo siempre he dicho es que los cómics como tal los que publicamos no son para niños, o sea nunca los va a comprar o sea digo y este menos el Max, ¿no? no, el Max no pero... pero... este... está... está... está comprobado que de los 13 14 años ya... ya empiezas como a tener este sentido como de pertenencia en el sentido de los voy a coleccionar o sea no son simplemente algo para calcar ¿no? sino que yo los voy a coleccionar y que finalmente ya de los 20 para arriba ya es gente que que trabaja que gana su dinero ¿no? y que dice pues de capricho me compro mi Omnibus me compro mi Monster me compro mi pasta dura ¿no? y con... y las revistas es un producto que finalmente tienes... o sea le tiene que gustar al niño pero... 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 pero tenemos que convencer al papá ¿no? y... o sea Diego yo les puedo decir que la revista que publicamos de los Vengadores o sea si la de la película pues hay increíble ¿no? o sea si la gente está vuelta bueno ahorita la gente todo lo que huele a Vengadores lo va a comprar y por ejemplo esto de los posters y yo yo las he revisado y hay recortables hay un cómic que pareciera hecho nada más para esa revista ¿cómo se evita esto? ¿cómo decir? mira en el... o sea si digamos la casa matriz que hace todo esto que desarrolla los contenidos es Italia ok entonces ellos están con todas las aprobaciones de Marvel evidentemente y lo increíble de esto es que en un primer momento o sea están habiendo cambios en las revistas en un momento no quiero utilizar la palabra ñoño pero eran eran así como revistas más este más más predecibles ¿no? y más y que tomaban como mucho material por ejemplo de la aventuras ¿no? que tenían un cómic ahí ¿no? que había el juego el pasatiempo que es muy divertido ¿no? pero conforme fueron fueron este fueron viendo como la reacción de los propios papás y de los niños por ejemplo en el último los últimos números de la revista superiores todos son temáticos de los vengadores o sea fue la revista dedicada a Iron Man fue la revista dedicada a Thor fue la revista dedicada a Capitán América la que viene la que viene es la de Hulk ¿no? entonces este se han yo no te quiero decir que se han vuelto más complejas las revistas pero a los niños sí les gustan como como cosas más interesantes y más y más desafiantes ¿no? o sea nunca hay que nunca hay que subestimar a los niños o sea si los niños están como queriendo como comprarlos este de los cómics ¿no? porque ven al hermano mayor y dicen no pues tú ¿por qué estás leyendo hasta la medicine Spiderman y yo a lo mejor estoy leyendo hasta Aventuras ¿no? pero justamente es esta transición ¿no? de los 13, 14, 12 si tú quieres en el cual ya dan el salto al cómic ¿no? y justamente esta es como la semillita ¿no? el intento de atraer nuevos lectores mira si nosotros un 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 proyecto llámese Conozca Más llámese TV Novelas llámese Maxim llámese National Geographic puedes vivir muy bien dos diez años quince años de los lectores que tienes ahorita pero en algún momento tus lectores van a crecer y ya van a estar en otra cosa o se van a morir o se van a morir ¿no? entonces parte del 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 encanto que que y de la y del y del reto que nosotros tenemos es estar todo el tiempo generando nuevos lectores nuevos lectores nuevos lectores afortunadamente siempre van a haber nuevas generaciones de lectores que ya crecieron con este tipo de revistas como de aventuras de Spiderman que ya les que ya saben perfectamente los personajes por ejemplo el el domingo tuve una comida con unos este con unos amigos que tienen hijos de cinco y once años y bueno o sea tienen un conocimiento bárbaro de 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 lo que sucedía en Marvel no ay es que Loki y los gigantes de Hielo y Iron Man y tal oye ¿tú cuántos años tienes? yo tengo cuatro años pero espérate no me interrumpas y Iron Man y bla 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 esos son nuestros lectores de aquí a nueve años que cuando cuando ven que cuando vean esos títulos que vieron de niños van a decir claro yo los conozco entonces todo el tiempo nuestra labor es generar nuevos lectores es generar nuevo contenido es este es darle al lector sorprenderlo mira en este negocio si no sorprendes estás muerto cuando dejas de sorprender al lector y la gente deja de comentar en los foros ahí es cuando te debes de preparar con tu cajita para 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 meter tus cosas y y que te vayas yo prefiero claro siempre voy a preferir que hablen bien pero yo prefiero que hablen bien que tengan sus dudas que no les parezca algo pero que ahí estén que estén comentando todo el tiempo tal vez un ejemplo muy gráfico de esto es por ejemplo el One More Day que todo el mundo hablaba mal de él pero ese mes fue el top de ventas bien o mal es el digo que probablemente no sea como el mejor ejemplo de todos One More Day pero sí y cosas estas como que decidimos adelantar algo te digo todo todo de verdad créanme es un gran plan maestro son días y noches de estarse quebrando la cabeza con ver como se acomodan los títulos para poder llegar o sea el plan para poder llegar a Avengers vs X-Men viene desde hace tres años ok vamos a pasar a los formatos Omnibus Monster Deluxe algún otro formato que viene y en esos en esos formatos que esperamos para estos meses mira vienen nuevos formatos sí como pueden ver nos encantan vamos a ponerle el nombre a nuestros a nuestros títulos este y viene un título que justamente que voy a voy a adelantarles algo es un formato más pequeño que todos estos y más pequeño no me refiero al número de páginas sino al tamaño es un formato así con otro tipo de papel y que evidentemente ese formato va para para todas aquellas personas que se quedaron con dudas sobre sobre muchas cosas que han sucedido durante estos siete años que hemos publicado y que las las dos grandes características para esto comentárselos en otro en otro video en otra intervención es que es que queremos llegar a muchísimas personas y que ya no se especulen con con títulos que que ahorita han alcanzado como civil war como civil war que han alcanzado precios de mil pesos cuando nosotros la venimos en 69 pesos no digo es como muy grande o sea digo no es como una mezcla de como de satisfacción pero a la vez como de coraje de como se llama de decir ok el título que publicamos nosotros lo puedes conseguir más caro que el tpec que se puede conseguir en inglés especulación completa pero eso eso te dice que hay un interés en el orden español que hay un interés por consumir el trabajo que nosotros hacemos nosotros estamos felices en eso y por ahí va este nuevo formato queremos como otra vez romper el paradigma sobre todo el paradigma del precio queremos llegar a muchas personas creemos que el cómic no debe de llegar a una a una clase si tú quieres que sin sin problema puedes desembolsar 200, 300, 400 pesos ¿no? sino que también hay personas que nosotros sabemos que con mucho esfuerzo se compró un título al mes dos títulos ¿no? este y que justamente pensando en eso vienen estos formatos que van a ser como formatos muy accesibles y que van a tener material increíble pero que porque próximamente ya les diremos muy bien vamos a terminar ya esta entrevista para que se relajen no se caben pero vamos a terminar con algunas recomendaciones que lectores nos han hecho para que se puedan publicar claro claro nos encanta el shield de Hickman también están esperando el mismo autor de los Fantastic Four la muerte de la antorcha los números previos a la muerte de la antorcha este sagas cósmicas las sagas cósmicas a la gente le gustan mucho las sagas cósmicas Thanos muy chistoso porque al final de Avengers bueno en los After esta vez me tocó justamente una señora detrás que dijo órale sale Hellboy yo voy a ser muy sincero cuando yo lo vi en la pantalla Thanos es uno de mis personajes favoritos me encantan sus sagas y lo vi dije cuando salió esa toma pensé en quién podría ser y me vino el nombre y dije puede que no sea así es muy fantasioso ¿no? y cuando lo vi grité dije Thanos y creo que era el único en todo el cine que sabía quién era pero mira ese es justamente nuestro nuestro trabajo porque ahora digo ya publicamos el guantelete ¿no? gracias pero creo que merece una edición solita yo creo que por ejemplo Thanos Quest es muy buena mira está ahí ahí está interesante justamente tener algo del guantelete infinito con otras cosas nuevas que se han publicado ¿no? como para para tenerlo ¿no? personalmente te recomiendo que por ejemplo para la próxima película de Thor en un título que me encanta es Loki que lo volvieron a titular como Blood and Brothers del mismo dibujante de ahorita de Ultimate que es este Sal Rivick entonces me parece que un título que debería de estar si sale la película es ese y en conjunto para un fanboy ya un poco mayor 1985 que me parece que es otra otra serie que estamos pidiendo todos ¿no? aparte de de Kikas que todos quedamos en un buen formato en un buen papel eso es precisamente lo interesante de todo esto hay mucho que bueno hay mucho por publicar entonces este si nos estamos enfocando en los grandes blockbusters como Avengers versus X-Men y todo eso pero hay pero hay cosas que pueden esperar que los van a sorprender y estoy seguro que los van a sorprender para bien entonces yo nada más les pido un poco de paciencia con respecto al segundo ómnibus de Spider-Man lo vamos a publicar claro que lo vamos a publicar ¿no? pero ahorita en estos en estos 50 años de Spider-Man queremos no solamente aprovechar al 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 fan que tenemos que sabemos que le encanta Spider-Man sino también queremos que haya nuevos lectores de Spider-Man ¿no? que más gente pueda pueda conocer todo lo que suceda ¿no? y ya nada más para terminar este esto que me comentabas del del dibujante de de Ultimates nos acaba de llegar como un reporte que por ejemplo que Ultimates el primero el el primer de Ultimates tuvo una venta brutal del del 80 90% ¿no? entonces el el universo de Ultimates a la gente le están encantando tanto Miles Morales como como los como los Ultimates ¿no? y tiene que ver justamente y hasta aquí no no quiero ser tan reiterativo pero gran parte del éxito de estos dos títulos es el ómnibus de la muerte de Spider-Man se atrajo todos los reflectores y evidentemente la continuación fue este fue eh Ultimates y Spider-Man entonces ahí tiene que ver ok tiene series regulares se alimentan con los ómnibus los ómnibus terminan en series regulares ¿no? entonces todo está maquiavélicamente planeado no se preocupe muy bien como si fuera un personaje de cómic nos están diciendo que están planeando todo con mandelación como el Doctor Doom como el Doctor Octopus como el Doctor Strange todos los doctores son malignos muy bien ya nos estamos despidiendo por favor podrás hacer la invitación a todos los que nos van a ver que si quieren ver otro video que quieren que lo hagamos o alguna duda que tengan pues se puedan referir a nosotros o a ti miren este es el inicio de una bonita amistad a partir de este de este momento todos todos los lectores de Marvel van a poder encontrar estas entrevistas y una y uno que otro spoiler o no spoiler un sneak de 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 todas las cosas que vamos a sacar en la coacha ¿no? este y pues nada pues vamos a estar ahí como viendo eh pues manden sus preguntas incómodas a mi me encantan las preguntas incómodas porque porque les digo que no ella este pero van a encontrar como cosas o sea si estos videos siempre si tienen dudas pues mándeselas a nuestros amigos de la coacha y ellos me lo me lo harán llegar a mi y pues van a poder ver estos videos ¿no? y seguramente van a van a surgir como más dudas pero por favor si ven que su pregunta ya sale respondida en este video no la no la pregunten en los post pero bueno eh digo pues no me queda más que agradecerle pues a la coacha y pues nada pues pues vámonos ¿no? con con todo lo que viene de Marvel bueno chavos pues fue la coacha reportando para ustedes recuerden que el twitter de la coacha es arroba la guión bajo coacha si van a hacer alguna pregunta pongan pregunta Marvel en hashtag y nos estamos viendo hasta el siguiente y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video